La cooperativa Pío 12 en alianza con la administración municipal y con el SENA vienen implementando diferentes procesos de capacitación en el manejo de máquinas de confecciones beneficiando a niños, jóvenes y adultos no sólo del área urbana sino también de la zona rural del municipio. Como parte de las acciones estratégicas que desarrolla el sector solidario en la región del oriente antioqueño está la ayuda del fortalecimiento y empoderamiento de las comunidades a través de capacitaciones en el ámbito de las confecciones las cuales en esta ocasión llegan a las meredas del municipio de Cocorná formando personas y generando más calidad de vida gracias a la alianza entre el SENA y la cooperativa Pío 12 de Cocorná Este programa me parece muy excelente porque me puso ese proyecto tan bueno que tenían en mi conocimiento y me dijo que si podía alquilar este negocio aquí para montar el taller y me pagaban un arriendo y esto era una cantina entonces se cambió la cantina por aprender la gente de esta modistería Pues yo pienso que cuando una persona se quiere capacitar es porque quiere salir adelante y uno cada que escucha a estas jóvenes, señoras es para montar su propio taller, tener sus confecciones en su casa o sea esto es, si ellas quieren y siempre podemos ver que el municipio está ayudando la cooperativa y el SENA que es la entidad pues que la certifica a ellos Bueno, yo me estoy capacitando para algún día poder formar mi propia empresa Pues o sea, mis aspiraciones es trabajar ya, salir a trabajar es como eso y ayudar a mi familia, es lo que, por eso estoy acá Agradecimiento a la cooperativa PIO12 porque se manifiesta pues de que manera muy extraordinaria de saber llegar a todos, a todos los que utilizamos el medio de conocimiento de las máquinas de transmitir todo lo que es para mejorar académicamente, mejor dicho que salgan adelante, aunque ya tienen pues un camino muy avanzado pero ellas quieren y yo también quiero transmitirles más de mis conocimientos Todos en la vida necesitamos siempre ayudas externas para poder salir adelante ellas como grupo quieren organizarse y formar su propio taller, yo quiero pues felicitarlas a ellas porque hace cuatro meses estuvimos acá para el inicio y yo les decía que no fueran a desertar que siguieran adelante y podemos ver que todos terminaron y muy contentos y muy con esa ilusión de seguir adelante, entonces yo quiero pues felicitar a estas jóvenes y señoras y jóvenes, hombres también que participaron del proyecto felicitarlos y que sigan adelante que la confección tiene pues mucha cabida y nunca se acabará Oriente Solidario Con el patrocinio de la cooperativa PIO 12 de Cocornal Limitada Cooperativa Asociada a Fusoan Promedios y Logística